La salvación y la relación santa Introducción Ten piedad de ti mismo, tú que por tanto tiempo has estado esclavizado. Regocíjate de que los que Dios ha unido se han juntado y ya no tienen necesidad de seguir contemplando el pecado por separado. No es posible que dos individuos puedan contemplar el pecado juntos. Pues nunca podrían verlo en el mismo sitio o al mismo tiempo. El pecado es una percepción estrictamente personal, que se ve en el otro, pero que cada uno cree que está dentro de sí mismo y cada uno parece cometer un error diferente que el otro no puede comprender. Hermano, se trata del mismo error, cometido por lo que es lo mismo y perdonado por su hacedor de igual manera. La santidad de tu relación os perdona a ti y a tu hermano y cancela los efectos de lo que ambos creísteis y visteis. Y el desaparecer dichos efectos desaparece también la necesidad del pecado. ¿Quién tiene necesidad del pecado? El pecado es un pecado, únicamente los que deambulan por su cuenta y en soledad, creyendo que sus hermanos son diferentes de ellos. Es esta diferencia que aunque es visible, no es real. Lo que hace que el pecado, que si bien no es real, es visible, parezca estar justificado. Todo esto sería real si el pecado lo fuese. Pues una relación no santa se basa en diferencias y en que cada uno piense que el otro tiene lo que a él le falta. Se juntan, cada una con el propósito de completarse a sí mismo, robando al otro. Siguen juntos hasta que piensan que ya no queda nada más por robar y luego se separan. Y así vagan por un mundo de extraños distintos de ellos, viviendo tal vez con los cuerpos de esos extraños bajo su mismo techo, que a ninguno de ellos da cobijo, en la misma habitación, y sin embargo a todo un mundo de distancia. La relación santa parte de una premisa diferente. Cada uno ha mirado dentro de sí y no ha visto ninguna insuficiencia al aceptar su compresión. Desea extenderla uniéndose a otro, tan pleno como él. No ve diferencias entre su ser y el ser del otro. Pues las diferencias solo se dan al nivel del cuerpo. Por lo tanto no ve nada de lo que quisiera apropiarse. No niega su propia realidad, porque esta es la verdad. Él se encuentra justo debajo del cielo, pero lo bastante cerca como para no tener que retornar a la tierra. Pues esta relación goza de la santidad del cielo. ¿Cuán lejos del hogar puede estar una relación tan semejante al cielo? Piensa en lo que una relación santa te podría enseñar. En ella desaparece la creencia en diferencias. En ella la fe en las diferencias se convierte en fe en la igualdad. La razón puede llegaros a ti y a tu hermano a la conclusión lógica de vuestra unión. Esta se tiene que extender de la misma forma en que vosotros os extendisteis al uniros. La unión tiene que extenderse más allá de sí misma, tal como vosotros os extendisteis más allá del cuerpo, para hacer posible vuestra unión. Y ahora la igualdad que visteis se extiende y elimina finalmente cualquier sensación de diferencia, de modo que la igualdad que yace bajo todas las diferencias se hace evidente. Este es el círculo aureo en el que reconocéis al Hijo de Dios, pues lo que nace en una relación santa es imperecedero. ¡Gracias!